El 30 de mayo de 2020 termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. El 1 de junio no necesariamente todos los lugares del país deben recuperar la movilidad. Es muy importante que se haga en forma ordenada, programada y que cada comunidad en los estados actúe de acuerdo al riesgo. El riesgo lo vamos a estar midiendo todos los días y tiene que ver con el momento de la epidemia que está experimentando cada ciudad, cada municipio, cada estado. Localmente se deberán tomar las decisiones que permitan disminuir y mantener bajo el número de contactos y además garantizar que existirá la capacidad de respuesta hospitalaria para que en caso de que empiece la transmisión más acelerada se pueda atender a todas las personas enfermas. Volvemos a una nueva circunstancia, a una nueva realidad. Es la nueva normalidad después de la primera oleada de la epidemia de COVID. La epidemia no ha acabado. En el mundo entero sigue circulando el virus y en todo momento existe el riesgo de que haya un repunte o un rebrote de la epidemia. Este puede ocurrir en primer lugar porque se relajen las medidas de seguridad sanitaria. No queremos que esto pase. Por eso la jornada tiene que ser ordenada. Mediante un sistema de semáforo, a partir del primero de junio, vamos a estar identificando los patrones de movilidad y también cuáles son las actividades que permiten movilizar a la población en forma segura. Empezaremos con aquellas actividades laborales que son altamente prioritarias por su importancia social y también su importancia económica. Pero, para poder garantizar la seguridad, las y los trabajadores deberán seguir los lineamientos del protocolo de seguridad sanitaria en el trabajo que ha dispuesto el Gobierno de México y que tiene una serie de recomendaciones puntuales de cómo comportarse en el espacio de trabajo. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia fuimos muy enfáticos y hasta el 30 de mayo lo seguimos siendo «Quédate en casa». Cuando pasemos a la nueva normalidad, a partir del primero de junio, algunas localidades, incluyendo ciudades grandes, deberán conservar medidas de sana distancia extremas, quedarse en casa. Otras, que ya estarán en una etapa de control de la epidemia, podrán empezar a recuperar sus actividades normales. Pero esto lo que quiere decir es hacerlo en forma segura. Empezaremos gradualmente a salir de nuestras casas, primero al espacio de trabajo, en su momento a las escuelas y quizá por último a las actividades recreativas. Y en cada uno de estos espacios tendremos que seguir medidas higiénicas fundamentales de manera continua para evitar el riesgo. Entonces, en su momento será «podemos salir de casa, pero con precaución para evitar los contagios».